La esclerosis es una enfermedad que ya sabemos que afecta al sistema nervioso, muchas veces al aparato locomotor. Y si tenemos sobrepeso u obesidad, tenemos que llegar a nuestro peso saludable para que nuestras piernas, debilitadas por la enfermedad, nos lleven a donde queremos. Está claro que la nutrición es uno de los pilares fundamentales para el tratamiento de la esclerosis. ¿Cuáles son nuestros pilares fundamentales? Fijaros, tenemos a nivel de grasas, tenemos que huir de lo que son las grasas saturadas, grasas de origen animal, carnes rojas, embutido, como el que tenemos aquí. Cuando preparemos esta carne, la tenemos que desgrasar antes de cocinarla. También tenemos que evitar la leche entera y los derivados enteros. Recordar que al sistema nervioso le gustan mucho los omega 3 y nuestro aporte de omega 3 viene a través del aceite de oliva todos los días y pescado azul por lo menos dos o tres veces mejor a la semana. Y además leche desnatada y productos desnatados. Las proteínas también son importantes, pero no debemos de tomarlas en exceso. ¿Cuál sería la ración adecuada? Pasar nuestro peso en kilos multiplicado por dos a gramos. Por ejemplo, si pesamos 80 kilos, nuestra ración de proteínas no debe de superar los 160 gramos. ¿Y qué preferimos? Las carnes blancas. Y no nos olvidemos de tomar huevos por lo menos dos veces a la semana. Respecto a las frutas y verduras, súper fácil, la regla del 2. Dos frutas, por lo menos al día, un cítrico y otra fruta de temporada. ¿Cómo completaremos esta ración de verduras? Con vitamina B, que es fundamental para el sistema nervioso. Pues fijaros, con arroz, legumbre, pasta, pan, preferiblemente integrales. Y sobre todo, no olvidarnos de tener un buen asesor a nuestro lado para estos momentos tan difíciles. Pues ya lo sabes, cuídate porque tu salud está en tus manos.